Con nostalgia te recuerdo, niña de cabellos largos ¿Qué es lo que estarás haciendo? Pues mi pensamiento te sigue extrañando Nunca más voy a olvidarte, niña linda de ojos negros Quiero amor de amor con la esencia, fin de la inocencia, mi primera vez No podré olvidar el miedo de ese primer beso, que yo nunca lo copé Muchachita tímida, muchachita tímida Sigue tan presente el día en que tú fuiste mía, para ser tu mujer Muchachita tímida, recuerdo tu piel Nuestros cuerpos respondieron Ante el despertar del sexo, fue tan puro y tan ingenuo Lo que descubrimos entre tú y yo Nunca más voy a olvidarme, de aquel tan bello momento Cuando deslizé tu falda y mordí la manzana de tu desnudez No podré olvidar el miedo de ese primer beso, que yo te vuelvo a ver Muchachita tímida, muchachita tímida Sigue tan presente el día en que tú fuiste mía, para ser tu mujer Muchachita tímida, recuerdo tu piel